Hola y bienvenidos a otro video de minecraft donde les muestro como descargar los plugins basicos para un server, bueno esas son algunas cosas que he visto en internet que muchos no saben para empezar un server necesitas unos plugins que son los basicos asi que les dejo el link en la descripcion y bueno lo descargan listo ya que lo tienen descargado les va a salir este archivo, despues le dan clic derecho extraer aqui y esos son nuestros archivos que vamos a ocupar listo para empezar nos vamos a donde tenemos guardado nuestro server y aqui vamos a meternos a la carpeta plugins y despues ya que estamos aqui solamente abrimos uno por uno el essentials para que sirve este plugin, el essentials es para empezar a construir para los que no sepan poner de dia este plugin es para eso para cambiar de horario tambien para hacerte inmortal y muchas cosas mas tambien para teletransportarse el spawn y varias cosas asi que para empezar esos archivos los vamos a pasar para aca listo ya esta instalado este plugin ahora nos vamos al wordedit el wordedit es para modificar el mundo que es el que te permite seleccionar arias y cortar o reemplazar bueno este solamente vamos a copiar este los demas los dejamos ahi no nos van a servir para nada y minimizamos esto bueno lo cerramos ya esta y el anti creeper que es para que los creepers no exploten si quieren que le suba para que los creepers no hagan daño a los jugadores me avisan o no se pero creo que asi esta bien nada mas que no exploten y este solamente lo pasamos bueno ya estan ya estan los mods digo los plugins instalados y solamente le damos click al ejecutable o como lo tengan y esperamos que cargue el mundo como ven se esta cargando los plugins que acabamos de descargar solamente esperamos ya aqui se esta listo ah bueno ya estamos en el server como ven aqui nos encontramos en una isla desierta que es donde voy a hacer la nueva la nueva temporada o la nueva serie de que es sobre como sobrevivir y todo eso en este mapa este va a ser el de supervivencia que les estuve comentando en varios videos o videos aqui vamos a hacer el el reto con un amigo asi que bueno uno de los comandos es a ver para que no se me la que tanto asi esta mejor uno de los comandos es poner aqui una diagonal siempre cuando vas a poner un comando es una diagonal y ponemos time day este codigo es para poner de dia como ven ya el sol apenas esta saliendo y estaba como por arriba el segundo es para poner de noche que es time ning asi y todo de noche el segundo el tercero perdon o bueno son varios asi que creo que no los voy a nombrar es el de teletransportarse que es tp tu nombre de usuario y el al que quieras al que quieras ir a bueno tu te vas a teletransportar a a alguien asi que escribes tu nombre y escribes al quien quieras ir en este caso y listo y ya ahi te dice teleporting pero como el usuario no existe asi que no te puede llevar a ningun lugar o puede ser al revés tu pones tp fulanito y tu nombre y el se viene hacia ti se teletransporta hacia ti ok y el otro comando es el de got que es para hacerte inmortal mira se los voy a mostrar aqui en el agua te puedes estar muriendo digo acabándose las burbujas y se pueden acabar las burbujas y aun asi no baja tu tu vida nada mas se salen las burbujitas del aire pero no no baja tu vida ese mod te sirve para cuando estas construyendo alto 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 y te dejas caer no te pasa nada ni tampoco cuando estas con la lava tampoco cuando estas con la lava te pasa nada porque como se dice eres como un tipo dios con este asi que ya ven no baja la vida no pasa nada y cuando te sales no estas envuelto en llamas te quedas normal como si estuvieras en un laguito se podria decir listo ahora otro mod ah ya bueno ya acabamos con uno de los plugins de los basicos ah tambien me falto el de gif que es para dar cosas que es simplemente solamente dando a ver dejeme ahi esta solamente dando escribiendo asi gif tu nombre de usuario y lo que quieras entonces en este caso va a ser piedra y como ven aparecio si no dejenme intentarlo otra vez pero sin en la mano y es gif y nombre de usuario y lo que quiero y listo te lo da tambien se lo puedes dar a cualquier usuario no hay problema bueno la segunda cosa bueno ya empezamos con el word edit que es tenemos que escribir doble diagonal y wand y nos da un hacha de madera que es para seleccionar las áreas esta nos sirve para poder reemplazar o cosas asi mira con clic izquierdo señalas una área y con clic derecho el otro punto y pones para cortar scut y listo y para reemplazar es set y el numero con la que la quieres reemplazar en este caso va a ser uno que es piedra para verlo puedes si tienes el toman items puedes ver aqui el numero que tienen o si no tambien lo puedes sacar una imagen de internet y listo tambien para cortar cut ah perdon lo escribió mal cut y se corta eso es todo creo que si y me equivoque ah para lo del mapa de la supervivencia no voy a utilizar nada de comandos ni ni toman items nada va a ser totalmente va a ser totalmente sin trampas asi que ya saben dejen su meta para arriba suscribanse dejen sus comentarios si les ha gustado los videos la verdad me sirveria mucho saber si les han estado gustando porque ay creo que manda la basura a la carpeta de porque si no entonces para que seguir con esto si a ustedes no les gusta mira para que vean voy a borrar los plugins y listo bueno entonces eso es todo y gracias por visitar mi canal ver mis videos y ya saben gracias por todo chao y y y y